Tema de los deportes a cargo de nuestro compañero Neftalís Ruiz. Creo que tenía un intro que ahora no lo encuentro. Bueno, Neftalís, el intro no lo tengo. Dime de qué trata tu segmento hoy. El equipo nacional de levantamiento de pesas se prepara a todo tren para los Juegos Panamericanos. Zacarías Bonat es una de las principales apuestas del equipo criollo para la justa continental. ¿Qué tal? Zacarías Bonat es un chico que viene de Vallaguana. Tiene 23 años, ¿verdad? 23 años, sí. Que le comenzó a interesar las pesas a la edad de 17 años, más o menos. ¿Y qué tú hacías de deporte antes de eso? No, nada. Probé con varios deportes, pero no pude quedarme en uno. Pero ya venía con una fuerza, porque me imagino que había algo de ese físico que puedes exhibir hoy en día. La genética tiende a influir, pero creo que es una combinación de genética y de deseos de superación. ¿Por qué ese deseo de superación? ¿Por necesidad, ya sea económica o porque tú entendías que quería trascender? Es la necesidad de salir adelante, de hacer algo positivo dentro de la sociedad y de poder motivar a otros a hacer algo positivo también. Bonat ganó una medalla de oro y otra de bronce en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Barranquilla en el año 2018. Este deporte, al menos en República Dominicana, lo dominan las mujeres. Luis y tú están tratando de cambiar eso, de que también hayan varones logrando resultados grandes. Bueno, el nivel de los hombres es un poquito más fuerte que el de las mujeres, pero ese no es el pretexto. Yo creo que las mujeres se enfocan más, hay que admitirlo, las mujeres son mucho más aplicadas en este deporte y por eso tienen más resultados. Luis García y yo y unos cuantos más estamos tratando de cambiar eso hoy en día, pero no es fácil, estas mujeres son muy, muy aplicadas. Levantamiento de pesas ganó tres medallas en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Neftali Ruiz, Deportes CDN.